Cuando Chabelita y Alejandro Albalá anunciaron su separación nadie les tomó demasiado en serio. La relación de la expareja siempre se ha basado en idas y venidas, sin embargo esta vez parece que la ruptura es definitiva. No solo no se han reconciliado sino que tanto la hija de la tonadillera como el cántabro ya han encontrado otras personas con quienes compartir sus vidas. La hermana de Kiko Rivera ha vuelto a retomar su historia de amor con Alberto Isla y a pesar de que han sido acusados de estar haciendo un montaje las redes sociales demuestran que están más felices que nunca. Isa Pantoja y el padre de su hijo están disfrutando de unas románticas vacaciones en Nueva York y así quisieron plasmarlo en una instantánea en la que aparecen besándose en Central Park. Conocerte fue un disparo al corazón, escribió la ex-concursante de supervivientes junto a la imagen en Instagram. Por otro lado, Alejandro Albalá se lo pasa en grande con Sofía Suescun por la Bahía Gaditana. Algo más discretos, el joven y la ganadora de Gran Hermano XVI han compartido la misma fotografía de un atardecer por separado y otra en la que sus manos están entrelazadas. La estronista y el de Santander comenzaron a tontear hace unos meses cuando éste empezó a mandarle una serie de mensajes indiscretos a los que ella no dudó en responder y parece que su romance va consolidándose poco a poco. Alejandro Albalá inició una guerra con Chabelita visitando Sábado Deluxe y sometiéndose a un polígrafo que no dejaba en muy buen lugar a Pantoja. Decidí cortar con Isa el 3 de septiembre porque estaba harto ya de muchas cosas feas hacia mí. Isabel me ha engañado con diversos chicos, que la prensa sepa tres o cuatro, y en total habrán sido unos siete, más o menos, llegó a decir él mismo. Tras la entrevista, la hija de la cantante anunció que tomaría medidas legales.